El sulfuro de aluminio reacciona con agua para formar hidróxido de aluminio y sulfuro de hidrógeno. Entonces nos piden escribir la ecuación química y balancearla y resolver un problema de masa a masa. Muy bien, entonces, esto es básicamente un problema que evalúa nomenclatura química. Entonces vamos a tener sulfuro de aluminio más agua para producir hidróxido de aluminio más sulfuro de hidrógeno. Entonces, sulfuro implica que la sustancia en la fórmula molecular va a la derecha. Entonces, pues aluminio va a ser AL y sulfuro va a ser azufre en su estado de oxidación negativo. Y el único estado de oxidación negativo para el azufre es menos 2. Mientras que el aluminio, el único estado de oxidación positivo que tiene, si más no recuerdo, es 3 positivo. Entonces, como ambos números no son múltiplos de sí mismos, entonces hay que hacer regla de aspa. 3 pasa a ser el subíndice de la azufre. 2 pasa a ser el subíndice del aluminio. La fórmula del agua, H2O. El hidróxido del aluminio. El aluminio vuelve a ser la cosa positiva. Y por lo tanto, va a tener 3 positivo. Y el hidróxido solo tiene un negativo. Por lo tanto, vamos a necesitar 3 hidróxidos para balancear la carga. Finalmente, sulfuro de hidrógeno. Nuevamente, tendríamos azufre de 2 cargas negativas. Y tendríamos hidrógeno de una carga positiva. Por lo tanto, necesito 2 hidrógenos positivos para balancear los 2 negativos del átomo de azufre. Ahora, ya escribimos las fórmulas. Ahora balancea. Tengo 3 azufres entrando. Necesito 3 azufres saliendo. Tengo 2 aluminios entrando. Necesito 2 aluminios saliendo. En este momento, vamos a revisar cuántos oxígenos hay saliendo. 2 por 3 es igual a 6. Hay 6 oxígenos saliendo. Necesito 6 oxígenos entrando. Y hay que revisar ahora la cantidad de hidrógenos. Entrando, 6 por 2, 12 hidrógenos. Entonces, 2 por 3, tengo 6 hidrógenos a un lado. 3 por 2, 6 hidrógenos al otro. 6 más 6, 12. Entonces, la cantidad de hidrógenos está balanceada. Y ya todo está balanceado. Finalmente, pues, hacer el cálculo de masas. Entonces, recuerde que siempre comenzamos con la relación de la estequiometría fundamental. Cantidad de sustancia de la incógnita va a ser igual a la cantidad de sustancia del dato por una constante. Y esa constante es el cociente de coeficientes estequiométricos de la incógnita multiplicando del dato dividiendo. Como lo que me dan es una masa y necesito calcular una masa. Entonces, reemplazamos cantidad de sustancia por el cociente masa dividido la masa molar respectiva en ambos términos. Una vez que tenemos la relación, pasamos a identificar la masa de la incógnita. La incógnita en este caso es el hidróxido de aluminio. El coeficiente estequiométrico de dicho hidróxido es 2. La masa molar de dicho hidróxido no la dan directamente. Pero como tenemos la fórmula molecular, entonces calculamos. Hay un aluminio, peso. Hay un aluminio, peso 27. Más. Tengo, entre paréntesis, un oxígeno más un hidrógeno. Y ese paréntesis está repetido 3 veces. Por lo tanto, la masa molar de ese hidróxido es 78 gramos sobre mol. Una vez que terminamos de reemplazar los términos de la incógnita, comenzamos con los del dato. El dato es el sulfuro de aluminio. El coeficiente estequiométrico del sulfuro de aluminio es 1. 2 dividido entre 1 es igual a 2. La masa molar del sulfuro de aluminio. Entonces, en este caso tengo 2 aluminios por 27. Más. 3 azufres por 32. El resultado es 150 gramos sobre mol. Y la masa dada del dato, 14,2 gramos. Observe que ese es el único valor que sale del enunciado en este cálculo. Por lo tanto, a partir de él definimos las cifras significativas que van a ser 3. Dicho esto, simplemente es operar 2 por 78 por 14,2. Dividido 150. El resultado a 3 cifras será 14,8. La unidad sobreviviente, gramo, que es unidad de masa. Justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, la masa del hidróxido de aluminio es 14,8 gramos. Eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!